José López Portillo, uno de los presidentes más autoritarios de la época en la que el PRI era el partido todopoderoso y por lo tanto el presidente era todopoderoso e incuestionable, vio durante su sexenio llegar al mando de la policía a uno de los personajes más siniestros de la historia del siglo XX en México. Para quienes no lo sepan, antes de García Luna estuvo el Negro Durazo, este personaje que también es señalado por cometer tremendas arbitrariedades, de mandarse a construir mansiones de lujo, de explotar a la policía, de usar a algunos como sus escoltas privadas. Este personaje Arturo Moreno Durazo era el amigo desde la infancia de José López Portillo y es por eso que cuando este hombre llegó a la presidencia lo invitó a ser el líder de la policía federal. Pero el Negro Durazo también ya estaba señalado y antes de llegar a la policía había trabajado para diversos grupos del crimen organizado, en particular en el aeropuerto de la Ciudad de México, él estaba al tanto de todo el tráfico de sustancias ilícitas que llegaban a México. Y es por eso que incluso el gobierno de Estados Unidos envió al embajador para advertirle al presidente López Portillo de que estaban investigando a su amigo de toda la vida. Pero López Portillo hizo oídos sordos. Incluso habló con el presidente estadounidense Gerald Ford y le pidió cerrar la investigación en contra de Moreno Durazo. Cuando el sexenio acabó y todos le cuestionaron a López Portillo que por qué lo puso al mando, López Portillo admitió su culpa y dijo que sí, que estaba consciente de todo, que sabía que el Negro Durazo trabajaba con nepotismo, arbitrariedad y que se había robado un montón de dinero y que estaba vinculado con grupos del crimen organizado. Pero dijo que lo puso al mando porque era la persona más leal a él. López Portillo declaró, el Negro Durazo habría sido capaz de dar su vida por la mía. Por eso lo dejé ahí. Y pues para mí personalmente López Portillo es uno, por no decir que el peor presidente que ha tenido México, pero sí hay que reconocerle algo, que al menos él tuvo el valor y los pantalones de reconocer su error. No como ahora Felipe Calderón que sigue alardeando de que él no conocía de los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado y en un comunicado donde cobarde e hipócritamente nada más trata de salvar su pellejo y todavía alardea de que su guerra contra el crimen organizado fue lo mejor que pudo hacer, no tiene ninguna vera. Felipe Calderón queda en deuda con todo el pueblo de México y nos debe una enorme explicación porque no es posible que después de que muchísimas personas, no solo Fernández Noroña, sino periodistas, incluso generales y policías le advirtieron de los nexos de García Luna, él venga con la más cínica cara a decirnos que él no lo sabía. Como dijo el propio líder panista Fernando Ceballos, Si Calderón lo sabía, fue cómplice. Si no lo sabía, fue un idiota. La marca de Genaro García Luna no solo marcará para siempre el sexenio de Calderón y lo pone en una deuda con el pueblo de México, sino que también ha manchado ambos sexenios panistas y la imagen del partido a un nivel monumental. Sin duda Calderón debería de aprender del ejemplo de López Portillo y tener los pantalones de reconocer su culpabilidad.